Hola, en este video voy a hablar de algo que solo está en tu cabeza. Crees que existe, crees que lo ves, le pones nombres, pero no existe en realidad, solo está en tu cabeza. Estoy hablando de un color, así es, uno de los colores que tú conoces no existe. Podría ser tu color favorito, de hecho es mi color favorito. ¿Quieres saber cuál es? Imagina un arco iris. Ahora trata de decir los diferentes colores que tiene. Uno de esos colores no existe y te lo imaginas completamente. Y fíjate qué importante es, es uno de los colores del arco iris. Por lo menos el arco iris que dibujamos y que está en los emojis. ¿Ya sabes cuál es? Aquí va una pista. Es de los colores primarios. Ah, ¿verdad? Quien le dio clic a este video pensando que sabía el color al que me refería, ahora está bien sacado de onda. Pues sí, así es, es uno de los colores primarios y ni siquiera existe. Pero este color que les digo que no existe, no es el único que nos imaginamos, por decirlo de algún modo. Hay otros dos colores, también primarios, que a diferencia del que les menciono, sí existen, pero no somos capaces de ver. Por esta razón tenemos que inventarlos. Nuestro cerebro es genial y se las arregla muy bien completando información que nos hace falta. ¿Cómo sucede esto? Bueno, nuestros ojos perciben la luz, por lo tanto los colores, por medio de células fotosensibles. Estas se llaman conos, se encuentran en la retina. Y de estos conos tenemos tres tipos. Unos que son sensibles a la luz roja, otros que son sensibles a la luz verde y otros que son sensibles a la luz azul. De hecho, las cámaras, como las que tiene tu teléfono, funcionan exactamente igual. Pero en lugar de células fotosensibles, tienen diodos, que son unos componentes electrónicos súper chiquitos que al recibir luz roja o verde o azul, se activan enviando una señal al procesador de imagen de la cámara. De la misma manera que las células fotosensibles en nuestros ojos envían impulsos eléctricos al cerebro por medio del nervio óptico. Y nuestro cerebro es nuestro procesador de imagen. Pero si tanto las cámaras como nuestros ojos solo pueden percibir luz roja, verde o azul, ¿cómo es que podemos ver o capturar una infinidad de tonos, matices? Y sobre todo en el caso de nuestros ojos, una infinidad de intensidades de luz. En eso, la intensidad de luz es donde nuestros ojos superan por mucho a las cámaras que hemos construido. Los colores no son más que diferentes longitudes de onda en el espectro electromagnético. La luz visible es básicamente ondas de radio, pero a una frecuencia mucho más rápida. Una estación de radio FM está en cualquier lugar entre los 88 y los 108 megahertz de frecuencia. Megahertz quiere decir millones de vibraciones por segundo. Si aceleramos la frecuencia de vibraciones por segundo o hertz de 108 millones a 430 trillones, entonces esa estación de radio ya no es una estación de radio. Es el color rojo y lo podemos percibir sin un radio. Lo podemos sentir con los ojos. Suena bien loco, ¿verdad? Entonces podemos percibir con nuestros ojos el rojo, el verde y el azul, cada uno con su tipo específico de cono. Pero entre el rojo y el verde está el amarillo. Y entre el amarillo y el rojo está el naranja. ¿Cómo es que podemos verlos si no tenemos conos sensibles a esas longitudes de onda específicas? La amarilla y la naranja. Ahí es donde nuestro cerebro entra a hacer magia. La luz amarilla, como está muy cercana a la luz roja y a la luz verde, de hecho está entre esas dos, termina estimulando algunos conos sensibles al verde y algunos conos sensibles al rojo. Entonces el cerebro cuando recibe la señal de tus ojos de que los conos sensibles al rojo y al verde están siendo estimulados al mismo tiempo, decide que seguramente es el color amarillo el que estás viendo. Entonces una flor amarilla, tú en realidad la ves como una flor roja y una flor verde simultáneamente. Y tu cerebro toma esa información y decide interpretarla como que es una flor amarilla. Una flor naranja la ves naranja porque tus ojos ven una flor con un poquito más de intensidad de luz roja que de verde. Entonces tu cerebro dice, como la intensidad de luz roja es mayor a la de la verde, supongo que no se trata de un color amarillo, es más bien como naranja. Y así es como también las cámaras toman fotos y calculan millones de tonos diferentes por esas mínimas variaciones entre la intensidad de la mezcla de los colores rojo, verde y azul. Entonces se puede decir que nuestros ojos inventan todos esos colores que quedan entre el rojo y el verde y el verde y el azul. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no evolucionamos desarrollando conos para muchos más colores? Porque es impráctico. Si tuviéramos conos especiales para otros colores, como el amarillo y el cian, estos ocuparían espacio entre las demás células fotosensibles de nuestras retinas que ya de por sí están atestadas. Ya de por sí los conos tienen que compartir espacio con otro tipo de célula fotosensible, llamada bastón, que no perciben colores, pero las necesitamos porque son las únicas que funcionan en la oscuridad. ¿Te has dado cuenta de que es muy difícil saber de qué color son las cosas cuando está muy oscuro? Eso es porque no estás viendo con los conos, que no funcionan en intensidades de luz baja. Estás viendo con los bastones, que son los que te ayudan a encontrar tus tenis en la madrugada, pero no te dicen si uno es azul y otro es café. Entonces te los pones, te vas a trabajar y a mediodía alguien se ríe de ti porque tienes un zapato café y otro azul. ¿Qué les puedo decir? En la madrugada estaba oscuro, solo vi tres franjas porque los dos pares eran adidas, no vi que uno era azul y otro café y dije, pues estos son par. Pero volviendo al tema, nuestras retinas están lo suficientemente llenas de células fotosensibles, como para querer meter ahí otros tipos. Si tuviéramos que, aparte de darle espacio a conos especializados en el color amarillo y el cian, sacrificaríamos o resolución o luminosidad. Por lo tanto, nuestros ojos, tal y como están, son la cúspide del diseño ocular. Entonces, el amarillo y el cian sí existen, pero no los podemos ver. Por lo tanto, nuestros cerebros los inventan. Pero, ustedes hicieron clic en este video porque dice que hay un color que no existe y aún así lo inventamos en nuestro cerebro. ¿Ya supieron cuál es? ¿Recuerdan cuando les mencioné que este color es un color básico? Yo no me refería a estos colores básicos. Estos, a pesar de lo que te puedan haber enseñado, en la escuela no deberían de ser llamados básicos. En teoría del color, los colores básicos se supone que son aquellos con los cuales puedes obtener cualquier otro color, cualquier otro tono, simplemente mezclándolos entre sí. No hay mentira más grande que esa. Hago un paréntesis para exponer esto que solo puede ser una conspiración global para frustrar alumnos de arte en todo el mundo. Si una escuela de arte te enseña el círculo cromático, lo único que conseguirá es que se frustren, se aburran y pierdan interés en el arte. Eso es lo que quiere el nuevo orden mundial. Pero yo estoy aquí para exponerlos. Entonces, si estos colores básicos no son los colores básicos, ¿cuáles son los colores básicos? La respuesta es poéticamente sencilla. Los verdaderos colores básicos son amarillo, cian y magenta. De hecho, todos los tonos de luz visible del universo se pueden obtener mezclando los verdaderos colores básicos. Amarillo, cian, magenta y el no color, o sea, el negro, que se utiliza para apagar la saturación de los tonos. Dame estas cuatro cubetas y te pinto lo que sea. Lo más interesante es que esto ni siquiera es un secreto. La industria de la imprenta ha usado este perfil de color por muchísimos años. Se le denomina CMYK. ¿Por qué este conocimiento tan importante se mantiene lejos de las escuelas de arte? No lo sé, pero continuaré investigando. Pero bueno, volviendo al tema del video. Ustedes vinieron a ver cuál es ese maldito color que no existe y que creemos que sí existe. Pues bueno, aquí va. ¿Listos? Es el magenta. No es broma. Este no es un color. Te lo estás imaginando. Y no solo te digo te lo estás imaginando en el sentido de que ya te expliqué que no tienes conos sensibles a la luz magenta en tus ojos. Entonces tu cerebro tiene que interpretar el hecho de que recibe luz azul y luz roja en tus conos azul y rojo al mismo tiempo como que estás viendo luz magenta. No, no me refiero a eso. Me refiero a que no existe la luz magenta. De verdad, el amarillo y el cian sí tienen su lugar en el espectro electromagnético. El amarillo, como ya dije, está entre el rojo y el verde, más o menos a la mitad. Y el cian está entre el verde y el azul, también más o menos a la mitad. Pero ahí no hay ningún magenta. La luz visible comienza en el rojo y termina en el violeta. Más allá de esos colores se encuentran el infrarrojo y el ultravioleta. Pero esos no los puedes ver. Entonces dime tú dónde rayos está este vibrante color magenta en el espectro electromagnético. ¿Dónde está el color? No está, no existe. Se puede decir que nos lo sacamos del c***. Y les voy a explicar por qué. Como ya dije, cuando ves el color amarillo se activan tus conos para el rojo y el verde. Y si ves el color cian se activan tus conos para el verde y azul. Tu cerebro interpreta que es amarillo o cian porque son los colores que están entre dos colores para los cuales sí tienes conos que puedan recibir esa luz. Pero cuando vemos esto, los conos que se activan en nuestros ojos son los sensibles a la luz roja y los sensibles a la luz azul. ¿Cuál es el punto medio entre estos dos colores? Pues, ¿el verde? Exacto. Y aquí es donde nuestro cerebro vuelve a hacer magia. Si nuestro cerebro se conformara con interpretar esa información de los conos rojos y azules como luz verde, confundiríamos el verde, el verdadero verde, para el cual sí tenemos células fotosensibles, para el cual sí tenemos conos sensibles al verde, con la luz roja y azul combinada. Y eso sería confuso porque cada que viéramos la azul y roja combinada vaya sucediendo simultáneamente, proviniendo de fenómenos distintos probablemente, la interpretaríamos como luz verde. O sea que un atardecer de color lavanda, que es precisamente el rojo de la luz del sol poniéndose, y el azul del cielo sucediendo simultáneamente, lo veríamos tan verde como los árboles alrededor. Y pues, eso no está chido. Entonces nuestra evolución produjo una solución para esto. Si nuestro cerebro recibe la señal de que hay luz azul y roja sucediendo simultáneamente, pero los conos, que son sensibles a la luz verde, no detectan nada, el cerebro decidirá que ese es un nuevo tono. Un no verde, por así llamarlo. Que no existe, pero tenemos que percibirlo de manera diferente al verde, porque si no nos confundiríamos. Y decidimos llamarle magenta. Y a sus versiones menos saturadas las llamamos lavanda, lila, fuchsia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, esos en realidad no son colores. No existen en el espectro electromagnético. Solo son una manera en que nuestro cerebro decidió interpretar la luz, cuando es roja y azul simultáneamente, para diferenciarla del verde. Y la verdad me parece genial. Miren nada más que vibrante, que estridente. Si este color fuera sabor, probablemente sería una golosina agridulce, de esas que te saturan las papilas gustativas hasta que te acalambras. Definitivamente este color satura mis ojos. Y es mi color favorito, incluso en versiones menos saturadas. Aunque solo exista en mi cabeza. Bueno, y en la tuya también. Ya para terminar, un dato curioso. Los animales carnívoros solamente tienen conos sensibles a dos colores, en lugar de tres como nosotros, que no somos carnívoros. En el caso de los perros, solo tienen conos sensibles al amarillo y al azul. O sea que no pueden ver el verde y el rojo. El verde lo perciben como un amarillo muy desaturado, casi gris o blanco. Y el rojo lo perciben como un marrón oscuro. ¡Qué triste! No me gustaría ser carnívoro. Esta es una prueba más de que nuestros ojos son menos de cazador y más de recolector. Tener tres tipos diferentes de conos es de animales que buscan frutas y flores. Las flores no para comértelas, sino para decir, ¡Ey! Ahí va a ver un fruto probablemente pronto, entonces regresaré después. Punto para el veganismo. Los carnívoros no necesitan ver colores. Nosotros sí. Porque aparte, ¿cómo sería la vida sin colores? No tan buena. Aunque algunos sean imaginarios. Ok, ok. Un último dato curioso. Este sí es el último. Lo prometo. Ok, los carnívoros tienen dos tipos de conos. Nosotros tenemos tres tipos de conos. Pero el camarón mantis tiene doce tipos de conos. O sea, ese vato está viviendo en el año 30,020. Ahora sí, esto fue todo. Espero les haya gustado este video. Yo sé que sí. Yo sé que les gustan las cosas, nerd. Yo sé que sí. No se hagan. Nos vemos muy pronto en otro video. Probablemente voy a hacer... Hoy voy a ver por la noche la premiere de Star Wars. La última película. La última película de la tercera trilogía. Wow, no había recapacitado. Wow, voy a chillar. Bueno, a lo mejor hago una reseña. Si me gusta, si no, no. Honestamente. Pero nos vemos pronto. Se cuidan mucho. Los quiero. Bye. Zip. 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 Gracias por ver el video.